Y fue esencial la book para mí, no sólo por la difusión que le hizo a los cuentos, sino porque me hizo sentir escritor. Bueno, no es ningún misterio que la mirada de los otros nos construya. Y si los demás nos devuelven, que somos unos quiles, nos sentimos unos quiles, y si los demás nos devuelven, lo que sea, nos sentimos así. Tenemos que estar muy seguros nosotros mismos para evitar eso, de lo bueno y de lo malo. Y el primer cuento lo leyó, y me van a tener que disculpar, con mi hijo recién nacido, mayor, que yo estaba saliendo de la clase en la facultad y lo escuché, antes de lo de Chilena y del Cuento. Y a la semana siguiente, era que lo bautizábamos a mi hijo, y estábamos saliendo con todo el apuro de la casa, y llevaba, y se vomitó todo, y hubo que cambiarlo. Y yo tenía la radio prendida, y un tipo de chivilcoy llama a un oyente, y dice, me dice, cuento que yo los dos pasaba guapo, me gustó mucho, yo no estaba parando el campo, y con el tractor me jodía el sonido, y lo paré para poder también escucharlo. Y yo tenía un fan, un lector. Porque ese no era ni mi mujer ni mis amigos, no me debía nada de ese tipo. Y ahí fue cuando dije, ahí fue cuando dije, pasaron años después, cuatro años después, publiqué recién el primer libro que se espera durante el día. Y varios años después empecé a sentirme en los hoteles con la profesión escritora. Pasaron unos cuantos, unos cuantos años. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo vive el momento independiente? ¿Cómo vivo el momento independiente? Pasé por muchos sentimientos en todo este tiempo, tuve momentos de frustración, de tristeza, de bronca, de incredulidad, de esperanza, porque es terrible ser humano. Ganás un partido, hacés tres pasos y sentí que te salvaba. Y también tuve momentos de mucho orgullo, sobre todo el día que nos fuimos. Yo, como estoy en castellano, estoy lejos de Avellaneda y voy siempre. Y lo que hago, mi hijo, este quiere un bebé, ahora tiene 17 casi y quiere ir siempre. Y estuvimos en la cancha y me encantó ver a la gente cantando y aguantando la mala. Que para mí eso es lo que te hace grande. La buena somos todos grandes. Sin embargo, te confieso que ahora estoy muy preocupado. Porque de las malas me parece que uno tiene que aprender esto también. Y veo jugar independiente, Nacional B, y sigue siendo una lágrima. Y trato de no caerle a las autoridades, a Cantero, que aparentemente ha tratado de luchar contra la Barra Brava, y tratado de ganar el club. Pero públicamente no le caigo. Pero privadamente me pregunto, ¿esto es lo mejor que pudimos más realmente? Porque también es una manera de dilapidar la paciencia de la gente. O sea, vos en el peor año de tu historia pasaste de tener 70.000 socios a casi 100.000. Eso es un motivo de orgullo. Pero claro, la paciencia de la gente tiene un límite también. Si yo el otro día, empatando con independiente de la vida de Mendoza, terminé agarrándome la cabeza, mirando el piso, y soy un tipo que en el resto de su vida las cosas le salen bien, y tengo un público, gracias a Dios, tengo un centro de educación y todo, el que no tiene todas esas ventajas, y se me ha llegado un momento que se me pudiría mucho antes que yo. Para mí es algo que es muy importante, y el fútbol te lo enseña. Siempre hay gente que es muy cruel, y está esperando que te vaya mal. Por algo en las carreras de ruta, la gente no se pone en las rectas, se pone en las cúluras. No te pone ahí para ver cómo se despide, no cómo pasa rápido. Eso me dijo alguien alguna vez y tiene razón. También. Entonces, así como hay gente que respeta mucho lo que está pasando independiente, hay gente que está disfrutando con lo que está pasando independiente. Entonces, yo no le voy a dar el gusto ni que me vean llorar, ni que me vean herido. Yo vuelvo el año que viene, aunque íntimamente piense que no vuelva. Por eso yo públicamente jamás le prendo fuego a los jugadores, jamás me hacen nota, no, sí, independiente, vamos a volver. Me parece que uno tiene que dar determinada imagen de solidez, aunque por dentro esté destruida. Al gráfico llevo en el 2011. En realidad, fina del 2010, me ofrece escribir, en este caso no cuentos, sino columnas, que es algo mucho más sencillo de escribir que un cuento. ¿Vieron un cuento? Vos le tenés que dar. Está la ficción, y están los personajes, y está la vuelta de rosca que vos le vas a dar para que el final sea inesperado. Es un artefacto mucho más difícil de construir. Una columna, ¿eh? Me pongo a hablar de este tema, y encima hablan de fútbol, que a mí es un tema que me encanta, entonces será más fácil. Encima el gráfico es mensual, con lo cual tengo tiempo, no necesitan ser notas de actualidad, ¿viste? Puedo escribir de lo que se me cante. Es más, cuando estoy medio, en verano, yo me escribo tres, cuatro columnas juntas, y ya me quedo tranquilo con tres o cuatro meses, y encima me dicen, ¿Querés de escribir dos páginas, escribir dos páginas, escribir tres páginas, escribir tres páginas, o sea, es como el paraíso de los periodistas, yo no soy periodista, pero es como, escribo de lo que se me cante, la atención que se me cante. Y encima me pagan, o sea, no tampoco me pagan tanto, me voy a entrar. Con Campanella, en realidad, él me conoció, nos conocimos separadamente, en el sentido de que yo conocí sus primeras películas en Argentina, vi el mismo amor, la misma lluvia, me gustó muchísimo, vi el hijo de la novia, me gustó mucho, y en paralelo, él se metió a una librería en Buenos Aires y enganchó un libro que se llama Te conozco Mendizábal, que es mi segundo libro que cuento. Y un tipo dice, Te conozco Mendizábal, qué buen título. Mirá, vos no. O sea, lo que son las cosas que no dependen de uno. Esto de que pase el colectivo justo por la esquina justa, después dicen que la suerte no existe. Bueno, el tipo se compra ese libro que encima es el menos futbolero de todos mis libros de juego, que no tiene ningún cuento de fútbol, prácticamente, a Campanella no le gusta el fútbol, o sea, mejor todavía, porque capaz que se compra uno muy futbolero y no se interesa tanto. y después de hacer el hijo de la novia empieza a pensar y si yo agarro algunos cuentos de este tipo, porque después sí se comprobó esperando la título y lo raro empezó después y le gustaba ese mundo, aún el mundo de los contos futboleros. Yo a Campanella empieza a especular con tomar un par de cuentos míos y armar un largometraje con eso. Pero el cine a veces tiene esta cosa muy tentativa, muy de ver por dónde vamos, vamos por acá, vamos por allá, Campanella estaba medio en eso y finalmente va para el lado de los clubes de barrio, la decadencia de los clubes de barrio y hace el luna de Avellaneda. Yo de esto no me entero, todavía no... Pero cuando va a estrenar luna de Avellaneda, vieron que le hacen las notas típicas a los directores, ¿cómo se te ocurrió esta historia? Y me acuerdo que estaba un día saliendo de una escuela y ahí en el Gran Buenos Aires todavía no hay clase yo de historia en un barrio muy complicado y yo tenía un duna, un Fiat Duna hecho pedazo. Y no había arrancado, estaba todo sucio. Bueno, finalmente había arrancado, estaba con la radio prendida y estaban entrevistándolo y él te dice, no, porque a mí hay un autor argentino, así con esas medias de títor, y yo tenía un autor argentino, me gustó mucho, vamos a Chérez, y dice, ¿y vieron esas películas donde el tipo está loco y piensa que le están hablando porque en la radio le habla a él? Sí, el que no entró a tirar el gas para adentro y me estoy envenenando, definitivamente. Todavía me acuerdo en la avenida que era, me acuerdo el lugar en que te iba. Y entonces, menos mal que escuché eso, porque al día siguiente suena el teléfono en casa, hola Eduardo, sí, te habla Juan Campanera, hola Juan, ¿cómo te va? Y ella me dice, no, yo te quería invitar, porque es muy, realmente es un tipo muy sencillo, no me acuerdo, me dice, mirá, te quería invitar a la van premia de la película y me cuenta esto, y yo, mirá vos. Y claro, y me acuerdo que me dijo ese día, era la semana siguiente que hagan premia, me dice, ¿estás en la Argentina la semana que viene? ¿Dónde quiere que esté? Dije, pero, sí, sí, estoy en la Argentina. Este, que en su momento fue una casi noticia, digo, porque esto de, porque vos la gente que me dice, che, nos ponés a decir que casi filmo una película con tus cuentos, sí, casi, era como decir, mis universos estuvo a punto de enamorarse de mí, así, tú, nos enamoró, así, igual, me dijo, vamos a hacer algo juntos alguna vez, este, escribamos juntos un guión, que Campadena siempre contó, que lo escribieramos juntos el guión, y a mí eso era algo que me tranquilizaba, pero yo me imaginé que iba a ser por el lado de los cuentos, y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes del tema del deseo del director, que hablamos con Fabián antes de eso, dije, bueno, escribiremos ahora alguna vez, yo publico la pregunta de sus ojos, la novela, encima, mi primera novela, la gente estaba acostumbrada a leer mis cuentos, la novela pasa sin pena ni gloria, o sea, su primera edición, te puede ser venido un montón, te puede ser de las películas que se llamó, o no, en ese momento, pasó sin pena ni gloria, yo le hice la manera de Campadena que lo digo, una novela tan oscura, tan trágica, este tipo hace películas como mucho más luminosas, más en tono de comedia, o sea, mi mirada empresarial como ven, espectacular, y entonces un día abro el correo electrónico y digo, me había mandado un mail, asunto, la pregunta a sus ojos, y abrió el correo y decía, estoy conmovido, porque yo realmente tenía muchas ganas de darme el gusto de que una historia mía fuera así, y después se hizo frecuente, pero igual que es algo súper especial para mí, y él me dijo de escribir juntos el día, después se enfrió un poco porque decía, esto no me cierra, y esto no me cierra, y lo otro no me cierra, había ciertas objeciones que él tenía, entonces me propuso, nos juntaba a comer, y cuando nos juntaba a comer me dice, mira, quiero que queríamos un día un junto, pero yo tengo una idea, me dice Campanella, pero no íbamos a hacer la pregunta a sus ojos, no, pero es muy complicado, tenemos toda otra idea, me decía Campanella, y yo lo quería llevar a la pregunta a sus ojos, y dicen, cuál es el problema, y no, porque el personaje de la historia de amor en el libro está como muy atrás, y yo la quiero tener en primer plano, no, pues lo arreglamos, le digo yo, entonces fue a conversar, ¿viste cuando querías vender una cusada o qué? Te di 15 mil, te ofrezco 5 mil, uno ahí, vamos a volar, y me dice, yo le quiero dar una estructura más de policial, y me dice, en la novela, la escena de la jaula, lo digo así, por si alguno no la vio alguna vez la ve, o lee el libro, cuando el personaje de Darío llega al campo, están muertos, ambos, carcelero y encarcelado.